Diga, hay algo que está al revés, y el mundo y la justicia, atienda por qué. Un país terrorista llama a la Casa Blanca y le pide a la Casa Blanca que meta en la lista de terroristas como patocinador a un país que no es terrorista. ¿Cómo le cae eso, compadre? Bueno, no sé por dónde se viene, no sé, no entiendo, porque no hemos hablado de terrorismo. El presidente de Colombia, oígame bien, mire, 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 mire. No, 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 otra vez que yo le voy a caer a esto encima hasta que me cueste la muerte, si es posible. Bueno, pues resúmamelo, la línea está sonando y nos vamos a resumirlo. Las injusticias no se pueden permitir, oígame bien. Primeramente, ¿quién tumba el avión de Avianca? Con el famoso radio Libia que le dio Mohamed Calafia a ellos. Colombia. ¿Quién participa en el salbotaje del avión de Inbel Barrera en el 1972? Y se llevan al tipo para allá y lo protegen allá y después lo eliminan con un agente de la DEA y un agente de Panamá, una fábrica de chocolate. Colombia. Yo me voy a reservar el nombre del dominicano que participó en esa vuelta. Familia de todo el mundo sabe. Colombia lo apoya y lo mantiene ahí en Colombia muchos años y después lo elimina. Colombia. Ahora, ahora, ¿ustedes saben cuántos líderes sociales pobres ha matado el gobierno de Colombia actualmente? 112 en seis meses. 112 sacados de su casa y metrallados frente a los cibu y de todo. El gobierno de Colombia. Entonces, ¿con qué moral? ¿Con qué moral podemos? Señores, miren, el mundo está a ver, pero yo no voy a decir esto una vaina. Miren, yo me voy. Hay que hice. Mijete, yo le voy a un consejo. Hay que hice. Hay que hice porque hay que hice. Porque la cosa está en color, la cosa está en que Dios no está viendo la cosa bien. Porque yo creo que el presidente de este país ni siquiera va a llamar a se la debiera de aceptar el presidente de Colombia. Bueno, gracias, gracias, Mago. Mago, déjemelo ahí. Gracias, Mago. Raúl, aquí hay unas recuerdas. Tanta mierda que le avientan a Haití. Le está salpicando. Mejor de llamar aquí, pero tenemos el Mago sustituyendo al Maddie Lai. Buenos días, el madrugador. Muchas gracias, buenos días, hermano. Adelante, su pregunta, mi hermano. Un placer, un placer. Fíjese. Hola, adiós. Cuando uno cometió un error cuando era chico, los abuelos decían estas frases, que Dios lo perdone. Y yo quiero decir esta frase para Raúl, que Dios lo perdone. Hermano, usted me va a permitir hacer una corrección. Adelante, hermano. Y es breve, es breve. Mire, cuando uno habla acerca bien de Juan o de Antonio, a uno los sindicalizan amigos, de esa persona. Este discurso extraordinario de Guillermo está justamente diciendo la verdad acerca de un presidente que se llama Luis Aminader. O sea, ahí no hay absolutamente desperdicio. Por lo tanto, está diciendo la verdad total acerca de un gobierno que recién se inicia y que ha hecho todo justamente su programa de gobierno uno por uno, especialmente en base de la corrupción. Luis Aminader ha sido exactamente el gobierno que él se prometió y que nos prometió a la oposición. No hay que sindicalizar a José Guillermo, creo que se llama, de PRMita, no. Ha hecho un discurso en base a las verdades, en base a lo que está pasando en estos momentos. Yo, por ejemplo, soy totalmente demócrata, pero no quiero decir que lo que hizo Donald Trump, yo no puedo decir lo bueno de Donald Trump. Si hago lo bueno, no tiene que sindicalizarme como republicano. Pero, en ese sentido, lo que dice Guillermo es justamente la realidad. Necesitamos una oposición con altura, a la altura del PRM. Y no la hay, porque no puede ser ninguna de la gente del PRM, absolutamente ninguna. Me está dando la razón. Es un partido, es un partido podrido, hermano mío. Me permiso, Sucre, permiso. Me está dando la razón a lo que yo decía del comité de hecho Raúl. Porque, ¿cómo va a ser que Raúl está abogando de que Leónel y Danilo se van a unir para darle una sorpresa al pueblo dominicano? ¿Pero para qué? Pero, por Dios. ¿Por Dios para qué, hermano mío? Se pueden reunir, que busquen cinco gente más, que todos, absolutamente todos. Es un escalafón de personas por vida. Por vida que el pueblo vino ya no más. De por vida. ¿Leónel Fernández qué representa? Dígame usted. ¿Y Danilo Medina qué representa? Dígame usted. Y es un pueblo que no olvida. Jamás voy a olvidar ese desastre económico, esos revolviles contra un pueblo dominicano. Es imposible olvidarlo. No hay tiempo para ello recapacitar, ni mucho menos. Buenos días, hermanos del alma. Gracias, gracias, Sucre. Lo que yo decía, no es que el PLD sea todo, porque puede hacer que haya una nueva generación y que sea mejor, porque ellos empezaron bien a un principio. Digo, no sé, ya los ideales de Juan Bosch. Pero después de eso ya se lo que convirtieron fue en todo el tiempo una corrupción total. Y ojalá que antes de que eso suceda, ese pronóstico hizo Raúl, que la Procuraduría agilice todos los papeles que tienen que hacer y que empiecen a coger esos tesos, esos tesos vegetales que están ahí y meterlos para adentro. Porque es que, hemos dicho reiteradas veces aquí, Abinader no tenía la potestad para ganar las lesiones que él solo, como él la ganó, ni el partido del PRM. Lo que pasa es que el pueblo, óigame, yo no sé de política, hasta yo no entendí eso, hasta yo no entendí eso, que el pueblo dijo, no más, no más. Es como dijo, no había mencionado eso mismo. Estoy muy repetitivo, pero mencioné eso mismo. La pelea muy famosa de Sugar Ray Lennard y Durán, Mano de Piedra Durán, que dijo, ¿qué dijo Durán? No más, no aguanto más, no voy. El pueblo dijo, no más. Y tiró la toalla y que no fuera Abinader, fuera cualquiera. Y por cualquiera iba a votar, porque lo que quería sacar el PLD de ahí. Buenos días, soy madrugador. Buenos días, ¿cómo está usted hoy? Saluda, ¿cómo está usted, mi señora? ¿Cómo tiene él? Aquí, oyendo tanto, yo diría, gente inconsecuente, porque ese Raúl, yo no sé si es que tiene la cabeza de chocolate, o qué, los procesos políticos no se dilucidan de esa forma. O sea, esto es como que usted vive en una casucha, consigue una casa buena, y se va a vivir en la casucha porque la casa buena usted no la soporta, debe decir. Esto es una cuestión que, oye, el análisis que él hizo, eso no cabe en ninguna cabeza normal. Guillermo Gómez, un periodista de 54, 55 años, yo me acuerdo cuando lo empezó, es un periodista, periodista. Era de los hombres que se ha mantenido limpio en toda su trayectoria periodística, porque Guillermo Gómez era un hijo adoptivo de Herrera, el director del Distín Diario, y es un periodista, periodista, un periodista, él no es del PRM. Es lo que ha sido que desde hace años se ligó a la situación que todos nos ligamos, de que el PLD no podía seguir gobernando. O sea, el pueblo dominicano no puede volver atrás, no puede volver atrás. Así como hay voces, como la de Raúl, que están, yo no sé qué compromisos tendrán ellos, porque aún no es un dirigente político de larga trayectoria, que vaya a hacer posible el triunfo de Leonero y de Danilo. Pero realmente, ese análisis que él hizo, análisis que, eso no tiene ni pie ni cabeza, pero realmente hay que escuchar todas las voces en contra y el otro defendiendo al PLD. El PLD ahora mismo está en una encrucijada. Ellos tienen que pedirle perdón al pueblo dominicano. Pero yo quiero que me digan, ustedes han visto en los últimos años, en este año que ha gobernado Abinader, ustedes han visto algún levantamiento social en contra de Abinader. O sea, ¿quiénes están haciendo oposición a Abinader? Realmente los que están fuera del poder, los que robaron. O sea, nadie que sea normal. Oye, nadie que sea normal. Aquí yo conozco más de 70 o 70 compañeros y dirigentes que no han recibido nada del gobierno y están conformes. Porque nosotros lo que queríamos era cambiar la cara a este país para que realmente haya un verdadero desarrollo social. Y lo ha habido, lo ha habido con todos los problemas. Mucha gente critica que Abinader con el prestado. ¿Qué quieren ellos? Que acarte un banco internacional. Otra cosa. Para derrotar al TRM. Para derrotar a Abinader. Para derrotar a Abinader. Tienen que fallarse contra el imperialismo yanqui. O es que no se dan cuenta lo que está pasando. Este gobierno, este gobierno, este imperio está sosteniendo no solamente la política dominicana, desde hace frío, sino también la economía dominicana. Los 70 no van a permitir, no van a permitir un cambio. Oye, inclusive ahora mismo acaba él de hacer una declaración a Abinader. Para joder a Haití. Que va a seguir atacando la corrupción. Porque ese país no tenía salida para nadie. Para nadie. Entonces, esta gente que analiza, que el PLD, que el señor Adanilo, no se le ha escuchado la voz jamás. No han podido tener justificación. Lo que han sido hoy en la historia dominicana, desde Cristóbal Colón hasta hoy, lo más corrupto y lo más dañino ha sido el PLD. Bueno, gracias, Lucila. Oye, pero yo no entiendo esto. Bueno, déjemelo hasta ahí. Gracias, mi señora Lucila Rutinell. Eso es lo que estaban hablando ayer. Se lo estaban poniendo un audio ahí en el programa de Visión de Cambio que hablaba un embajador de los Estados Unidos que de hecho van a donar o van a prestar un dinero para la economía de la República. Buenos días y madrugador. Buen día, Natuynayla, La Salsa. Buen día. Saludos, Mañón. Muchachos, muchísimas veces uno escuchando a Raúl, uno se queda completamente pasmado de las cosas que piensa ese muchacho. ¿Usted cree, hermano, que Danilo Medina, Sánchez y Leonel Fernández, la gente que realmente empezaron y hundieron a ese país, lo llevaron al devolver, al desastre económico que se encuentra en ese país? Ustedes, no fueron ellos. Su racismo. Porque no ha hablado. Su guardaespaldas principal está preso. Sus hermanos, y él ni siquiera, Danilo Medina, ha dicho. Lo que le pasa es lo que yo siempre he dicho. Oye, Raúl sigue sangrando por su herida. Y si él cree que Danilo Medina y Leonel Fernández van a llegar al poder en el 2024, que siga soñando, que siga soñando, porque ese análisis que hizo Guillermo Gómez es realmente algo subjetivo. Necesitamos una oposición nueva, pero no una oposición de Leonel Fernández que empezó el desastre en ese país y lo siguió Danilo Medina. Oye, hermano, Raúl, ¿qué es lo que te pasa, muchachos? ¿Qué es lo que te pasa? La botella de hoy era tan grande porque el análisis que tú haces me deja mi putefacto. Hermano, para terminar, le quiero decir a Mago, y perdone que diga esto, la que tú compras, la que tú te estás metiendo, Mago, mira a ver si tú la compras en otro lado. No, no, está bien. Te sigo escuchando por la radio. Gracias, Mañón, gracias, Mañón. No, no, así no, Mañón. Así no, déjalo que cada cabeza es un mundo y lo que sea, pero nosotros no hemos hablado en ningún país y Mago siempre que llama aquí habla de Colombia y no hemos hablado de... Gemma, yo no he dado ni noticias de Colombia. Buenos días, sí, madrugada. Porque son maricones, sacatones. Bueno, bueno, ahora tengo esta noticia caliente que le conviene a usted también. Seame breve, Mago, breve, breve. Resúmame en la época. La cosa está con los negros. Mire, anoche, anoche se brotó el número más alto de COVID en todos los 50 estados de Nueva York. De los 50 estados, el más alto del Bronx, el condado del Bronx. Otra cosa, también anoche comenzó por ley nuevamente el uso de la máscara. También anoche, mi gente, en Europa mandaron una alerta para el mundo entero. Mi gente, la cosa está a color negro. Vuelvo y se las repito. ¿Como ustedes? Mientras sigan existiendo cosas extrañas y cosas ocuras y sucias como la que está haciendo Colombia, señores. Esto no se va a parar, mi gente. Gracias, mujer. Claro, díganlo. Adelante, buenos días. Es el Israel de las Américas. No, 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 está bien. Dale, dale, dale. Hola, D. El ADB que pusiste del periodista, él fue investigado en el gobierno de Danilo Medina porque él tenía un apartamento que en la Torre está ahí que cuenta mucho y se lo estaba haciendo investigado por esto. Es lógico que ese señor le esté atacando. Señores, entiendo lo que te quieres adicionar, porque los radio oyentes no analizan lo que yo digo. Yo no quiero que Danilo o Leonel venga. La misma posición en el PRM. ¿Cómo ganó Abinader? Es clave que no es lo que dice. Abinader ganó por los votos como yo que querían un cambio. Yo voté por Abinader por el cambio. El PRM votó por el cambio. Gente del PLD votó por Abinader. Pero esos votos que se... Como yo digo, no son políticos. Ahora, no lo va a recibir tal 24. Yo, por ejemplo, si yo veo las cosas como van que voté por él, yo mismo no voy a votar. Y entonces, una pregunta, una pregunta. Supongo que el próximo, dentro de tres meses empieza la campaña, empiezan ya las votaciones. ¿Cuál sería el candidato más adecuado para seguir lo que está haciendo Abinader? ¿Cuál sería? ¿Por qué sería que uno pudiera votar que no sea por Abinader? Descantemos a Lucha Abinader y al PRM. ¿Cuál sería la opción? Pero, es lo que está viendo. Realmente la opción... Te digo, ¿cuál realmente sería la opción para mí como político? Alguien nuevo. A mí me gusta la procuradora y Jenny Berenice, que se postulen para presidenta. Esa me encantaría, ese dueto. Dos mujeres. Más feminismo. ¿Qué partido la puede coger a ella? Ya que los hombres no pueden. ¿Qué partido la puede coger? Pero ahí hay propiedad. Por virtud. Pero Abinader tiene mucho compromiso. El PRM tiene mucho compromiso con el narcotráfico. Todos los partidos están aumentados con el narcotráfico. Es un punto. También Abinader tiene mucho compromiso con sus empresarios políticos. Son los árabes. Dice que solamente el único sistema que se ha tratado allá en Santo Domingo es el turismo. Y solamente se le ha aumentado a las empresas privadas. ¿Cuándo va a hacer al público? La doña dice que no se le... Oye, a Abinader en agosto tiene otro levantamiento social. En agosto, ahora mismo. Le han querido hacer mucho levantamiento y se han tirado para... Señores, la economía de Santo Domingo Abinader no ha hecho nada. Que que en el estado ahora de los Estados Unidos lo que dijo que en Santo Domingo no se puede invertir por el desorden empresarial que hay allá por la corrupción. No, pero es que es Haití. Todavía es igual. Todavía es igual. Es que es Venezuela. Está bien en ocho meses, pero señores, son once mil y pico millones del culo, ¿verdad? Está pagando los préstamos. Imagínate lo que este año más que le falta. ¿Cuánto más va a subir los préstamos? Gracias, Raúl. Déjame la taquilla. Gracias, Raúl. Dios mío, no diga lo que diga Raúl. Con esta cosa que está haciendo Abinader, Leonel Díaz y Danilo Medina van a seguir cogiendo fuerza porque no son oposición. Está loca con tu tigre. Loca, loca, loca. Y te va a salir bien caro. Señores, mira, la línea está abierta y puede llamar a quien quiera que usted quiera. Dice por aquí, corrupción es cosa del pasado en República Dominicana. Afirma administrativo de la presidencia. El ministro de administración, administrativo, dámme a chequear. Dice el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que la corrupción gubernamental en una práctica del pasado en la República Dominicana y sostuvo que desde su primer día el actual gobierno ha estado tratando de romper las estructuras de este flagelo. Paliza reaccionó reaccionó ante un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que señala que la corrupción en el gobierno, incluido el poder judicial, continúa limitando las inversiones extranjeras en la República Dominicana. Y ahora me acordé de algo que quería decirle a Raúl. Qué lástima que con menos de un año este gobierno se haga ha tenido tanto compromiso con los narcotraficantes. Los demás gobiernos que han pasado fueron tan honestos y tan pulcros que ninguno tuvieron problemas con los narcotraficantes. Ninguno tuvieron un quinino, ni un César vaina abusador, ni un el que viajó junio, que viajó después de nada. Más de muchos consuelo de pendejos. narcotraficantes. Buenos días, sí, madrugador. Buen día, mi hermano. Hay todo el tiempo aquí en la República Dominicana. Ah, si seguimos contando. Pero no, pero lo importante es que las pajas se ven en los guajenos. Y como esto está reciente, esta herida está reciente, pero... Adelante, caché. Lo grande de esto es que una semana de las elecciones entre Raúl y el hermano Yolai no le sacaban de cuenta a una vez. Y ahora viene Raúl. Habla mentira que votó por el cambio. Por Dios, o sea, él cree que este programa está lleno de tarados. No, aquí hay mucha gente inteligente. Y la otra, por favor, este es un programa que es para nosotros y estamos como familia. Vamos a respetarnos. Mañana usted es un hombre serio y se lo digo públicamente. Para mí, usted es una persona que no merece estar expresándose de esta manera. Me perdona si lo corrido, pero usted no hizo bien. Este programa usted siempre lo ha estado panagoreando, dándole, poniéndolo donde es, y ahora, con esa declaración hace un rato, se fue por el piso. Así que, vamos a seguir para adelante. Y recuerden, señores, recuerden, recuerden que fue un desastre que este señor encontró. Oye, ahí está jugando al que sufre de la iglesia. No sé, la iglesia es que se desmide la cosa rápida. Entonces, hay que esperar. un año más no le soñó ahora que cada uno crea que ni Danilo ni el rey vuelven para el 24. Todo ese huequito que ocupe, pero eso que se acuerda de otro lado, porque si se cae se va a dar de uno. Buenos días, Caché. Caché. Adelante, buenos días, sin madrugador. Buen día, hermano. Tony Hermaneño. Adelante, Tony, ¿cómo está mi hermano? Dentro de lo que cabe, estuve escuchando el audio de Guillermo Bob, donde él dice que el presidente Luis Abinader es un presidente que le habla al pueblo constantemente. Sí, es cierto. ¿Por qué le habla constantemente? por los errores que cometen sus funcionarios. Porque Luis dice una cosa y los funcionarios dicen otra. Por ejemplo, José Ignacio Paliza parece que encontró las oficinas de 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 que le decía Grajo. Ajá, eh, sí, sí, Es decir, parece que él encontró eso muy bien que no ha pedido que le hagan auditoría. El de turismo parece que encontró eso muy bien que no ha pedido auditoría. Por lo que yo veo es que van con las intenciones de hacer lo mismo que hicieron lo del pasado. Entonces, yo soy de los que digo que ya debemos de olvidarnos de Leonel, de Danilo. A mí me, el día pasado que yo llamé me acusaron hasta de Danilista. Cuando yo oiga ni del santo nombre de Danilo quiero saber. Ya debemos de hablar de las cosas buenas que haga Luis Abinader. Bien que se hincharon de billetes. Y de las malas también para criticárselas. Por ejemplo, les voy a mencionar una política que se creía que tenía una ley presidencial que era París de Jacuz. Ya París de Raful lo que escupió para arriba le cayó en la cara. Bueno, eso me desengañó a mí. Ah, entonces, ya no debemos de hablar ni de Danilo ni de Leonel ni de Guillermo o me debemos de hablar de quién de Luis Abinader. ¿Por qué quien está gobernando? Bueno, gracias Tony. Gracias Tony el maño. Esa me desengañó Qué ridículo, imagínate. Te mudas un apartamento con ratas y cucarachas. Me atraían por sus discursos, por su forma de hablar por forma de defender la dominicanidad que eran Guido Gómez Mazara que está metido en una vaina ahí con otro que no se sabe que esto va a parar. No se sabe quién tiene la razón. Los dos están endeudados. Los dos están seguros de que van a ganar un juicio que supuesta y alegadamente tienen los dos. no van a hablar de quién los endeudó y este en vez de encontrar una salida la luz sigue y sigue la misma táctica saludando con sombrero ajeno. No tienen ideales no quieren cambiar no hay esperanza a una persona y parece que sí ciertamente esa persona existe ese nombre existe Don Rubén existe y ella también existe pero no era lo que hicieron el video el audio que le pusimos que Yaniri dice Yaniri si trabaja en la onda no sé qué en la onda es diseñadora de gráfica y gana 25 mil pesos y este el señor Don Rubén creo que si Don Rubén también parece que Aminade salió en defensa o investigaron pero se descubrió o se salió publicado que eso fue un video el video no fue real fue una actuación producida por Carrazap Sánchez este muchacho que siempre está imitando a Leonel Fernández uno que tiene una trenza que de hecho es muy bueno yo tengo una parodia aquí de la cuestión de él cantándole a los a los a los a los toques de queda tengo recibí una información aquí que en el mes de julio del 2021 ahora mismo este mismo que no se ha ido han sido han sido incautadas 1500 toneladas de drogas esa auditoría la tiene el ministerio público en su momento lo van a arrestar es muy poco si de veras si de veras sabidades otra cosa dice por aquí que tenemos por aquí solicitamos un poco de infección descomiso de bienes y multas para imputados de Odebrecht saco ahora que está ahí en la línea porque tengo un audio que quiero compartir con todos ustedes para entonces saber que ustedes opinen como el audio que le puse de Guillermo Gómez quiero que también pongan atención a este audio en la próxima quizá media hora que me quede el programa dice la fiscalía general de la república dominicana solicitó hoy pena de prisión el descomiso de bienes y el pago de multas a los 6 acusados de presuntamente repartirse los 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht admitió pago en el país para adjudicarse obra de infraestructura pública la procuraduría especializada para la persecución de corruptos en tiendas el PECTA concluyó este martes su alegato contra el expresidente del senado Andrés Bautista Roberto Rodríguez no es el madrugador no otro Roberto Rodríguez el ex ministro de obra pública Víctor Díaz Rúa y el abogado Conrado Pitaluga y el empresario Ángel Rondón a quien se acusa de ser el supuesto distribuidor de los sobornos la fiscalía o los ficales solicitaron el primer tribunal colegiado del distrito nacional la imposición de 10 años de prisión a Rondón y Díaz Rúa 5 años a Galán Rodríguez y Bautista y 7 años para Pitaluga además del pago de 200 200 salario mínimo como multa bueno buenos días y madrugador algún día otro día no hay problema no hay problema primero primero lamentablemente pedir disculpas públicamente si la emoción porque lo que dije del señor porque lo que pasa el señor te llama todos los días para atacarlo a una nacionalidad y no es bueno porque nosotros dominicanos somos hospitalarios con todo el mundo no es cierto con Haití no sus hermanos donde deberían de empezar el buen juez por su casa empieza como hay dominicanos que son malos aparecen tú sabes pero no todo el tiempo con esas cosas contra los colombianos que yo no creo que sean como te digo una nacionalidad y quizás se me fue un poco y pido disculpas en tu programa públicamente por eso por eso que hice y la otra cosa que te quería decir al señor Tony de quien quiere que hablemos porque a Binadel y de Haití no les para el hocico hablando mierda de Haití todos los días hipócritas Haití no es un país y como dice como dijo Caché que Raúl a todo el mundo le dice que ah no yo voté por un cambio que quisiera oye Raúl usted está sangrando por su herida como dice Caché que está sangrando por su herida que se deje de eso que esa oposición que él hace en contra de la vida de él sabe que él está sangrando por su herida escucho por las radios y disculpa otra vez no está bien gracias maño yo sé que se te subieron se te fue eso yo sé que tú eres persona de esa índole pero este ay si tú muy pulcro apesta la mierda la bola el alcohol es lo que está diciendo que quiere que quiere que haya una oposición que sea igual o mejor que la diaposición esto lo que yo puedo entender el pueblo es el que decide no ustedes y si al pueblo le entregaron millones de despensas buenos días buenos días número 10 adelante número 10 usted ve que reyden no se ha caído usted ve que reyden sigue adelante usted ve que reyden ha subido con raúl si emani y el aire sin toni este programa va para adelante y nosotros lo vamos a mantener ahí porque nosotros adelante de qué nosotros sí sabemos valorar la cosa del pueblo nosotros no somos traidores nosotros no tenemos doble cara nosotros no nunca digas que votaste por una persona si tú habías votado nunca tuviera pidiendo préstamos habla de la manera como habla raúl zánganos es la verdad que le va a dar un voto a un partido en el cual se lo odia oye es mentira eso es mentira nosotros yo sí soy PRMista yo sí digo que voté por el PRM pero yo no voy a mentir porque yo nunca yo nunca he sido paralelista ni lo voy a hacer mi otra vida porque yo no voy a traicionar a una nación primero está el pueblo después yo soy más dominicano que otra cosa más o menos yo quiero mucho gracias número 10 dice aquí buenos días sí, madrugador bueno, los míos breves para aclarar un término y un punto por favor en ningún momento en el tiempo que tengo he atacado al pueblo de Colombia soy enemigo personal del gobierno actual de Colombia exactamente bueno, entonces el pueblo lo puso cuando un pueblo sigue poniendo mierda y mierda y mierda en el poder es porque es mierda también igual de racistas que ustedes vamos a dejarlo hasta ahí porque no vamos a tener gente de Jevitra no, no vamos a tener Jevitra entonces el mago después el mago por la que uno le dije el mago vuelve otra vez para Colombia echa a Colombia en Colombia precisamente lo que necesitamos todos los colombianos que el 20 de julio fue la independencia de Colombia no han parado de no han parado de hablar de Venezuela de Cuba de Haití ay no pero que nunca hablan nada de ningún otro país nada malo hasta mentirosos son no tienen nada bueno entonces no admiten nada ese es su plan tu plan no hay que realer redactar estas líneas ha sido una tarea muy difícil sobre todo porque me une una amistad de más de 30 años con Jan nos conocemos desde los días que viví en el Polieta estudiaba en Loyola e iba en las tardes al domínico cuando era un simple carajito cabeza caliente y fresco pero realmente inofensivo siempre respeté cómo se helaba y protegía a sus hermanas Ariane la novia de Gonzalo Castillo y a Maybet novia de Reimigas Danilo a su hermano mayor lo he tratado poco y más que ha tenido que irse del país varias veces por estafar gente y clonar tarjetas de crédito pero con todas las adversidades que creció ganó de confianza cuando pudo graduarse de Loyola y posteriormente hacer una carrera de derecho en Pucamayma gracias a su habilidad de volverse el amiguito de las mejores estudiantes de su promoción quienes siempre lo incluían en los trabajos y lo dejaban copiarse en los exámenes lo vi siempre como un sobreviviente un hosteador y de eso hay muchos pero comencé a preocuparme cuando estudié en París y fue parte del programa Diploma Superior de Derecho Comercial nunca podré olvidar cómo luego de retobar sus exámenes llegó Orondo al país con un título universitario falsificado una obra maestra de la prestigitación ya de vuelta a República Dominicana con título falso en su CV ya han descontratado por la firma de abogados Rosambecki en Erella Bonecki donde continuó su trayectoria de hosteador y pudo por años trabajar en esa firma a base del cuento y la burla de todos los colegas que se reían de su ineptitud y su incapacidad de redactar hasta un contrato de venta de un vehículo de motor algo impresionante cierto cabe resaltar que el millonario más joven de República Dominicana en pleno 2004 ganaba aproximadamente 25 mil pesos mensuales le debía dinero a todos sus amigos incluyendo mi amigo lo que al final desistí de cobrar por sus falsas promesas de que lo haría cuando ganara un caso así continuó el flamante abogado su carrera profesional sin grandes logros sin grandes negocios en el año 2008 el Congreso de la República Dominicana nada más por ser blanco fíjense por qué es tan importante que reconozcan su racismo miembro de la Comisión Reguladora de Trácticas de Comercio y Medidas de Salvaguarda recibiendo en aquel entonces un paquete de compensación de aproximadamente 250 mil pesos para esa misma época gracias a su relación íntima con Don Campos de Moya es nombrado como consultor jurídico de Domicén recibiendo un paquete de 300 mil pesos en ese momento dijimos por fin va a salir del río económico en que vivía constantemente pero eso tan solo eran centavos para mantener el estilo de vida que llevaba porque su esposa que no voy a mencionar su nombre porque era una estrella y venir de una familia de gente buena y trabajadora recibía unos ingresos en el popular en ese momento pero que no sobrepasaban los 200 mil pesos las feministas nunca se atacan punto no le estaba para los viajes para las cenas en CBG para el apartamento que tenían ni para un estilo de vida de millonarios llega el año 2012 y por fin Jan Corona su amigo personal Danilo llega al poder lo nombran él aspiraba más en el CEI RD en ese momento declara 200 millones su patrimonio suma que quisiera que la soportara con sus declaraciones anuales de impuestos sobre la renta con lo que ganaba ni en 50 años podría llegar a ese patrimonio pero sus amigos decían que es una declaración patrimonial de expectativas y así pensaba salir del gobierno y quedó muy corto en el año 2016 vino su momento de gloria lo que soñó toda la vida un puesto de poder donde se pueda ser millonario procurador general de la república cuando lo nombraron ni se lo creía no dormía de la emoción bebió y celebró porque llegó su hora de aquí para la presidencia pensaba él y sus séquitos de amigos ahora transformados en lambones arrancó a trabajar de inmediato a trabajar en el lobo de su lograr su sueño hacerse multimillonario y poderoso comenzaron los negocios como el cambio de imagen de la procuraduría decenas de millones en publicidad y manejo de redes el combustible que los ministraba Zunis otro de sus grandes negocios es la comida de los presos que manejan directamente gente de su confianza donde venden los platos del día a 250 pesos y a los pocos presos que les llega reciben basura que no llega a costar 1075 pesos hagan los números igual que aquí en Estados Unidos de 20 mil internos que le dejaba limpio al procurador unos 2 millones de pesos diarios suma que se ha metido este delincuente porque creen que tenemos las cárceles delincuentes ahí decidieron romper relaciones con él porque cuando tú les robas del pan y todos los dominicanos son policías y más aún a un interno todos son policías ¿cuánta diferencia de un Hitler de un Trujillo de un Chávez o un Maduro eres un inogero que comete crímenes contra la humanidad nunca hablan mierda de nadie debemos comenzar a ponerle el título que se merece cada quien me alejé y cuando lo veía en palmilla con su nuevo ya por eso me gusta escuchar 800 mil dólares no lo podía creer pero lo que más me dejó autónomo es como este chamaquito imbécil pierde la razón y se roba una villa incautada en casa de campo a Pascual Martínez alias el Chino él no sabe que con esos narcos no se relaja su último palo es la construcción de las nuevas cárceles en República Dominicana más de 10 mil millones en obras supuestamente licitadas invitó a todos a que averigüen si empresas vinculadas a Ángel Dondón tendrán participación a ellas de esa mafia ya recibirá ingresos superiores a los mil millones algo que le va a complicar su vida a la hora de la declaración patrimonial de salida o quizás piensa que nunca va a dejar el poder cómo van Jan y su esposa a justificar que no eran 200 millones sino 2000 millones de patrimonio cómo va a evadir a la OFAC las leyes de lavado y si aquí gana algún día la oposición cómo se va a defender del Chino cuando le reclame que le devuelva su villa y otros bienes Jan te deseo la mejor de las suertes que a la fecha la has tenido porque siendo un profesional mediocre sin familia pero a base de tigeraje y ningún tipo de escrúpulos pero blanco como les encantan puercos asquerosos y otros que destruiste de manera humillante este país duerme pero un día se va a levantar y reclamará justicia ese día se van a dar cuenta que están endeudados hasta el culo por cada mujer abusada y sin protección por cada joven que solo ve como salida largarse de esta mierda mientras tanto como Danilo Medina el presidente más corrupto de la historia de República Dominicana no va a permitir que lean esta carta anónima en el consejo de la magistratura imagínate un matrimonio de iguales cuando vean al procurador Jan Alán en la calle párense y se vayan de donde él llegue y si puedan abran esta carta y se la lean porque este mojón y su pefe Danilo no pueden seguir gozando a base de jodernos a todos bueno si ya no les gustó verdad pero mientras lo vieron queda blanco y ¡buenísimo! bueno yo me salió esto aquí no me salió esto aquí espérate espérate Juli Juli espérate Juli tú no estás invitado bueno ahí escucharon el currículum de Jan Alán que desde la secundaria desde al principio que estaba en la universidad siempre estaba haciendo fraude y haciendo trampa hasta llegar a llegar a donde él quería estar en la procuraduría general y todo lo que sube baja y todo lo que empieza a terminar nadie es eterno me van a decir que si tuviera la piel negra todo eso hubiera sucedido cuando el no sé cuando Guillermo Gómez hicimos eso Guillermo Gómez dijo que Abinader hablaba mucho hablaba mucho con su pueblo dominicano que era todo lo contrario a lo que hacía Danilo Danilo nunca hablaba y cuando le hablaban de corrupción solamente preguntaba pero 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 ¿cuál corrupción? ¿dónde está la corrupción? pero ¿cuál corrupción? sin embargo Danilo este señor Abinader hasta su gente que está en su propio gobierno él dice que no tiene a a a que la paga buenos días el embeudador aló aló Tony Tony es para decirle yo soy por ejemplo un oyente del programa que cuando puedo oírlo sintonizo la radio y oigo mi programa yo cuando hago una llamada no la hago con con la finalidad de hacerle daño a nadie si Luis Abinader está haciendo una cosa bien hecha tendrá mis aplausos de corazón pero si la está haciendo mal hecha va a tener mi crítica también del corazón es decir que porque yo no sea perremeita yo no sea perreveita yo no sea peredeita yo no sea de la fupo yo tengo derecho a criticar a quien lo hace mal y a quien lo hace bien se lo aplaudo Tony porque porque la persona que llamó ahorita dijo como que como que el programa lo hacían ellos que si la llamada mía si la llamada de Raúl si la llamada de fulanito el programa seguía si es cierto Tony Tony disculpa disculpa Tony todo lo que tú has dicho en vez de unos en vez de unos somos dos lo que aquí lo que está bien yo lo aplaudo pero lo que está mal yo lo critico en vez de unos somos dos menos el racismo menos el endeudamiento ahí se caigan gracias nos pregunta cuánto se han endeudado y no saben no saben no saben yo no lo cojo personal primero decían que lo que estaban gastando eran los préstamos de antes nosotros somos trabajadores luego dijeron que esos préstamos de antes están perdidos gracias Tony el majeño buenos días entonces cuál es buenos días Ramírez de este lado buenos días buenos días fíjense yo también yo soy PRM igual que alguien que oí hablar porque no es bueno mentar nombre como dijo el caballero yo soy igual que usted yo soy dominicano muy pulcro ahora resulta cuando el presidente nosotros iba a la convención acaban de nombrar al presidente Nicolás Maduro Moros que vengan más comparado con Trujillo eso no tiene nombre púdranse todo todo la voz cada uno que opine y eso 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 fuerza mucho el programa no importa quien sea que cada uno dé su opinión y hay que respetar la opinión de cada uno mientras no se vaya a nada a lo personal no tengo yo que ver que usted sea del partido que usted quiera ya lo llaman y decir que Trujillo era sería lo que sería pero pero había muchas cosas buenas que vengan más que quiere decir eso que sigan matando haitianos quiere que vengan más porque así así se ve en la democracia buenos días les sigo escuchando gracias Ramírez esa es la idea usted puede ser para decir lo que usted quiera y opinar lo que usted quiera sin ofensa sin mala palabra y sin nada personal puede decir lo que usted quiera a mí me han tildado que yo soy del PRM que este era un comando de campaña del PRM bueno ya usted lo sabe la historia de esto y yo sigo aquí yo cuando lo hace bien yo lo aplaudo pero cuando es mal yo también se lo dejo caer y siempre estoy buscando lo malo siempre estoy buscando lo malo pero es que hay muy pocas cosas malas que decir hay muy pocas cosas malas que criticar imagínate el emperador está encuerado no trae ropa y no se puede decir no se puede decir oye antes de nada de comenzar yo te voy a encargar a usted y a la audiencia que me investigue donde está el comandante porque ¿el comandante? porque porque oh porque sí porque como han habido tantos tantos muertos por ahí el comandante porque no se ha oído más nunca me acuerdo de eso por por el que habla de de Colombia que siempre estaba tirándole a Venezuela o a favor no sé investiguenme eso por favor oigan con respeto con respeto a a al ex procurador por eso es que yo yo nunca creo night to night a veces cualquier cosa que salga por ahí por la red porque nosotros no hacemos eco de muchas cosas de la red cuando tú me dices a mí antes de lo que va a suceder que yo creo que va a suceder aunque pierda yo te yo mañana te lo creo porque dios night to night dijo esto y y es verdad no se dio o se dio tú ve ahora tú sabes bien que yo no quiero saber de gente del PLD porque de de yo no quiero saber pero mire ahora ha salido tanta cosa del ex del ex procurador porque no salieron antes y dijeron esto y esto y esto como como hace Marino Marino Zapete que habla antes de entonces ahora todo el mundo está sacando del ex procurador que es un falso que es esto señores lamentablemente no es creíble igual que que yo te diga a ti que yo voté que yo voté por el PLD que tú sabes bien que tú no me lo vas a creer antes ahora si tú me dices a mí eh antes de cualquier cosa bueno yo estaba con el PLD arriba y para abajo pero después un voto que nadie sabe por quién votó tú yo me quedo hasta callado yo no digo nada que Raúl que Raúl que Raúl que Raúl que que Raúl se fue pico el pez me parece oye se pareció a Raúl ahí lo que habló ahí verdad que sí buenos días buenos días señor cómo está saludo ese 28 Borinquenio no les gusta algo luego luego descalítica no y no quiero rebatirle nada al amigo Sosa pero usted sabe que con ese señor que estaba ahí en la fiscalía era un poco difícil uno hablar de él en ese momento porque él hacía un trompo a cualquiera ahí lo dejamos ok gracias caramba así se hacen las llamadas así ahí preciso pero con lo que le hizo a la señora Miriam Germán que ahora dicen que eso es venganza lo que está sucediendo venganza de que lo que él hizo a ella pero solamente con lo que le hizo a ella públicamente porque yo a mí no me gustaba la política ya no es que yo me guste la política pero a mí no me gustaba la política yo cosas de política yo lo ignoraba por completo en la televisión yo cambiaba eso de política yo lo cambiaba de una vez y eso yo lo vi esa audiencia pública cuando él dijo que tenía una carta anónima una cartita anónima por el tiempo que le escribió no es anónima no puedo decir no puedo decir eso es confidencial que sigue entre los oígame y eso se veía por encima de la ropa por en por donde quiera que usted lo viera en la televisión en la computadora en el celular qué tipo le estaba haciendo un daño a esa señora y el otro señor al lado el presidente el expresidente el Danilo Medina secundando todo lo que ellos hicieron no quiere eso o sea que uno cree lo que dijo la señora aquí en este audio que yo puse porque yo antes de escuchar ese audio yo siempre pensé que este tipo era un delincuente porque yo supe de un caso de Santiago de un carro de uno de los jodedores que lo mataron en Santiago en Gurabo precisamente y y el carro se lo llevaron para para la procuraduría y en la capital un carro carísimo un carro de los que usan los agentes pudientes que tienen carros que son carísimos le cambiaron la ventana la ventana del frente el cristal del frente que estaba agujereado las puertas la 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 lo arreglaron en conclusión lo repararon y le cambiaron el color y donde ese carro quien andaba en ese carro y a Galán Rodríguez buenos días en madrugador eh 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 night to night si adelante mire yo nunca llamo dos veces porque a mi me gusta oír pero no siempre es una primera vez no se preocupa adelante exactamente mire el señor que habló ahí yo creo que Sosa él se contestó el mismo porque él dice que Zapete decía todo adelante pero Zapete dijo todo eso Zapete le dijo a Ladino Medina y al procurador que el pueblo le iba a cobrar entonces ellos lo dijeron antes Zapete se lo dijo un día yo me recuerdo que Zapete se lo dijo al procurador el pueblo le va a cobrar a ustedes entonces eso todo se le dice todo el mundo sabía que eso venía gracias Ramírez y otra cosa me hizo llegar a memoria Ramírez eso es lo que pasó con Zapete que llamara al dueño de la televisora y decirle que Zapete tenía que sacarlo de la radio de la emisora o si no él iba a ser cómplice de las acusaciones le iba a ser Zapete lo que le hizo a las otras mujeres yo soy malo para eso a la de sin maquillaje y a la otra que aquí te emito a Feble y a Salazar y así sucesivamente y ese hombre hacía la cosera atento a él todo lo hacía atento a él porque él creía que eso que ese 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 subión para arriba no iba a volver a bajar para abajo se le olvidó que todo lo que sube baja y todo lo que comienza termina adelante buenos días señor escúcheme esta vez que le llame no hay problema usted vio también lo que le hicieron a ese otro locutor que porque acusó a la hermana también de Danilo le iban a cortar un dedo y le iban a hacer que se yo creo que otra cosa entonces dígame usted dígame dígame ¿a cuál fue ese? bye Giojo Giojo dígame ¿a cuál fue ese? a un locutor que acusó a hermana Danilo que tenía unos cobaltos por ahí por Grecia no sé por dónde lo tenía en dólares no sé hermana de quién fue imagínese pues si por esa sencillez iban a hacer eso ¿qué le iban a hacer a esta señora o a cualquiera que llamara en contra de este pical dígame bueno ya 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 todo está dillo gracias 28 gracias verdad hubo uno también que ajá eso eso lo que pasa es que el poder yo no he quedado en el poder no he quedado en ningún poder pero el poder es dulce el poder de la botella ¿cómo que no? eso es dulce el poder usted usted dice que hay que hacer lo que usted diga y la dueña de lo que no es suyo pero andan borracho se siente con trampa o como quiera que sea ¿qué hizo él? yo me acuerdo una vez que yo estaba en una barbería un barber shop estaba en una barbería y estaba en la tele yo aprendí como le he dicho reiterada a veces que a mí no me no me interesa la política no me gusta la política por eso por la mentira por eso están como están por eso están como están predica la despolitización todos los días imagínate para eso le pagan para despolitizar de esto que si lo otro que pusieron que fue a la cajita de mi toda esa feble que yo vi esa señora con una regla en la mano y diciendo mira esta foto es este fulano este fulano este fulano este fulano y y diciendo que toda esa gente lo puso Jean Alain ahí porque un equipo que era un concurso pero no era ningún concurso porque él puso toda esa gente de él o de ellos o si estoy equivocado ustedes me corrigen porque yo como no se desahogar de eso de política ahora que estoy involucrándome en la política pero si estoy equivocado si usted sabe de lo que estoy hablando usted me corrige no sabes pero bien que jode mira tú mira tú a ver con bandera de pendejos que lo que lo soportaron soportado porque el hombre se escondió por un año y no de la mochila azul si de la hermana así porque atacó y atacando está acá todo el mundo todavía y diciendo a los muchachos que 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 hable porque así el programa de la más bello son cositas que uno no la soporta por la que soportara porque en realidad si uno respeta a natural lo que queremos este programa tenemos que respetar con palabras groseras no hablar de palabras groseras porque este programa se hizo para nosotros tacitas un programa que es sin papugos y no hay una cosa clara y a todo el mundo que sepa que tenemos que cuidar el pueblo habla como pueblo gracias 427 así es tienes toda la razón esto es y no queremos tampoco buscar enemistad ni que entre ustedes mismos hagan enemistad los políticos señores de ese y todo yo seguro los políticos ellos se matan se emburujan y después en la noche están comiendo cavial y bebiendo el mejor champán ellos mismos mire por ejemplo el problema aunque la situación lo ameritaba el problema con el fallecimiento de la señora madre de Leonel Fernández bueno que todo es que todo lo contrario le está saliendo al PLD porque Danilo dijo que cuando él saliera del gobierno del supuesto del del pedestal donde estaba encaramado él lo que quería era caminar por el pueblo y mirar a la gente de frente pero ni siquiera la funeraria entró de frente por la puerta de frente y tuvo que entrar por la puerta trasera donde sacan los 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 muertos los muertos los partes traseras de la funeraria y ellos estuvieron abrazados y ya y ya están diciendo de que viene una unión dijo pero es Haití es Venezuela fue 24 es caro la unión de Danilo Medina y Leónes Fernández ojalá sea así pero 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 peor somos nosotros los dominicanos si votamos por esa unión o que queremos que volvamos a querer uno y usted puede votar pero que usted quiera aquí llama no tienen ideales no tienen nada que esperan cuando hablan de ideales inmediatamente ay no no eso no pura gozadera es lo único que les interesa todo el mundo lo sabe pero les dan por su lado o la mala racha que atacó una pandemia mi gente quiero agradecerle a los cibernéticos a Adrián Samartín a Roberto pues está proyectada esa verja en mil millones de dólares así es que te digo y ahí verdad también pues hay muchos recursos naturales en la frontera con Haití así es que depende de ustedes depende de ustedes si toman control de sus recursos naturales o los siguen entregando a los blancos como diario no pero bueno yo les recomiendo no que vean un poquito a México verdad que está mal que yo lo diga verdad pero no al principio muy al principio de hecho pues copió muchos de los discursos a Binader y todo los manerismos acá pero en México no hemos pedido ni un solo préstamo ni con la pandemia ahí podían habernos endeudado verdad el doble de lo que estamos ahorita como lo hizo Bukele Bukele dobleteó es otro país que no quiere saber nada uy si le haces algo de Bukaki o Bukele cuando haces ese uy no 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 que te pasa sacrosanto sacrosanto ¡Gracias!